En cautividad durante 10.000 años Desterrado de mi propia tierra Y ahora osáis adentraros en mi reino No estáis preparados Desterrado de mi propia tierra Desterrado de mi propia tierra No No estáis preparados ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo con World of Warcraft Hoy toca algo especial, muy especial Estoy aquí con Máquina ¡Ey! ¿Qué pasa gente? Bueno, como ya sabéis, estamos subiendo de nivel Dos personajes, su priest, su sacerdote Y yo estoy subiendo mi hunter a survival Y estamos ya en nivel 60, bueno, 58 ¿Qué quiere decir esto? Pues que hoy toca un vídeo bastante importante Que es cuando vamos por primera vez a la Burning Crusade Que es básicamente la primera expansión del World of Warcraft Hemos pensado, que ya lo dije en el anterior vídeo Hablar un poco del lore de la expansión Y así toda esa gente que no ha podido jugar esta expansión Por lo menos va a saber de qué va Entonces, bueno, justo si os fijáis Estamos detrás del portal oscuro Y ya lo hemos atravesado El portal oscuro Que como ya sabéis Este lleva a Terrayende Entonces vamos a ir hablando Un poquito de... ¡Cojones! Ves el bicharraco que hay ahí delante, tú Vamos a ir hablando un poquito De lo que fue la expansión Cuando salió Todo ese tipo de cosas A medida que vamos subiendo de nivel A nivel 58 ya puedes venir hacia Burning Crusade Aunque empieza Para los jugadores empezaba a nivel 60 Porque era el nivel máximo Por aquel entonces Fue la primera expansión Salió en el año 2007 Si no os guardo mal Y la verdad es que fue una expansión impresionante A mí es mi favorita O sea, yo con eso os digo todo Es muy muy buena Y sobre todo es muy difícil Fue la expansión más difícil posiblemente De World of Warcraft Pero con diferencia ¿No has oído tú eso de hablar De toda la dificultad que tenía Burning Crusade, tío? Sí, todo el mundo lo dice, tío Sí, era increíble Hasta las mazmorras en heroico, tío Eran súper chungas Pero también tiene que ver con que nosotros éramos inexpertos, eh Porque el juego de haber avanzado Pues ya vas aprendiendo y tal Sí, pero te digo yo que esa Era muy chunga, eh Esta expansión Y bueno, estamos en el portal oscuro Como os digo Y lo que vamos a hacer Máquina y yo Es seguir subiendo de nivel Vale, vamos a ir con las misiones De hecho nos vamos a ir ahora Hacia Hacia el portal O sea, el portal Hacia el bastión O no sé qué sitio Un fuerte que tiene aquí la alianza Acabamos de atravesar el portal De momento no sabemos muy bien Qué está pasando Solo tenemos noticias De que están llegando Un montón de De legiones De De demonios Y bueno Vamos a comentar un poquito El tema de la expansión La historia, ¿vale? Y os vamos contando Para que os vayáis enterando Esta expansión Evidentemente una expansión Tiene mucho lore Para comentarlo en un solo vídeo Entonces seguramente Esta es en la primera parte Y en la segunda parte Contaremos el resto Vamos a contar hoy Hasta la mitad más o menos A medida que vamos jugando ¿De acuerdo? Entonces os contamos Lo dicho Salen 2007 Salen dos nuevas razas Y una de las novedades De la expansión Más importantes Es que meten Las monturas voladoras Que hasta entonces No había ¿Vale? O sea Tú a partir de aquí Cuando Creo que era el final De la expansión Si no recuerdo mal Era el nivel 68 Creo que es O 67 por ahí A mitad de Más o menos la expansión Te daban para poder coger La montura voladora Y claro Eso era una gozada Es donde se empezaron a meter Las monturas voladoras Y empezabas a explorar Toda esta zona Hombre Ver todas las zonas Desde el aire Pues imagínate el cambio Efectivamente Es que fue un cambio brutal En World of Warcraft ¿Vale? Fue un cambio muy muy gordo Yo que jugaba A esta expansión O sea Yo empecé a jugarle El WoW Desde que salió gente Y esta expansión Yo la viví el primer día O sea Y la verdad es que Fue impresionante Bueno Como os estoy diciendo Metieron Las monturas voladoras Y dos cosas muy importantes O sea Dos razas Nuevas Una para cada facción Los elfos de sangre Fueron para la horda Que bueno Los elfos La horda Pues eso a la gente Le vino muy bien Porque mucha gente Nunca se hizo horda Precisamente porque Le gustaban los elfos ¿Vale? Y se los hacían Pues ya tenían elfos Los de la horda Y la verdad es que Fue un cambio Que para la horda Fue bastante interesante Y luego estaban Los drainein Primero vamos a hablar Un poco de los elfos De sangre Los elfos de sangre Su capital era Máquina ¿Cuál era? Luna argenta Luna argenta Efectivamente Y bueno Los elfos de sangre Básicamente gente Son pues eso Elfos de sangre Que se sentían Muy atraídos Por la magia ¿Vale? Tenían una ansia De poder De los hechizos Que a muchos de ellos Les consumía Y la sociedad De los elfos de sangre Giraba en torno A la sagrada Fuente del sol Para quien no lo sepa Algo muy importante Y que hablaremos Seguramente en la segunda parte Sobre ello Porque la última raid Iba todo Sobre la Fuente del sol Entonces Los elfos de sangre Como os estaba comentando Tenían Algunos héroes Que seguramente Conozcáis Algunos famosos Por ejemplo Caelzas Es un elfo de sangre Que además sale En esta expansión Y tiene un Protagonismo importante Y Valira También ¿Vale? Y luego tenemos Por otro lado La raza de los De las alianzas Que es Los Draenei Que esos fueron Pues su capital Era Exodar Si no recuerdo mal Eso es Y esto más o menos Máquina se lo sabe Un poquito mejor El tema de De dónde vienen Y todo el rollo ¿No? Si porque mucha gente No sabe que los Draenei Son alienígenas Correcto tío Es verdad Es una raza De otro planeta Del planeta Argus Que bueno Básicamente Como pasa En Acero Por ejemplo En esta expansión Que nos invade la legión Pues en su momento Fue A ver ¿Dónde vamos? Derecha primero La legión Comandada por Kilda Eden Que a su vez Es el Bueno Que es controlado Por Sargeras Invadieron Argus Y en Argus Habían Argus que es el Planeta natal De los Draenei Para que lo sepáis Que ellos vienen de allí O sea Son alienígenas Un mundo completamente diferente Igual que Acero de su mundo Pues otro completamente diferente De hecho hay rumores De que Argus lo quieren tocar ¿No? Y quieren hacer alguna expansión Alguna cosa Bueno En World of Warcraft A los seguidores fieles del lore Les encantaría yo creo tío O sea que Porque necesita autoplaneta Y es ver Espera espera Que no lo ha cogido Máquina Digo que O sea Vosotros imaginaros El mundo O sea Hemos tocado muchos mundos En el World of Warcraft Pero el de Argus Todavía no se ha tocado En este juego O sea que Sería interesante Cuanto menos Ir al mundo de los Draenei No de los Draenei De los Eredar Eso Eso es lo que Es lo importante Hay que saber diferenciar Entre Draenei Y Eredar Vamos a matar a estos Mientras voy explicando Eso Entonces Invadieron Argus Y en Argus había tres líderes Estaba Belen Estaba Archimonde O Archimonde Como se ha llamado ahora En las Estos tío En los últimos vídeos De el World Lo llaman Archimonde Pero bueno Yo lo conozco como Archimonde Y ya está Yo también tío Y Kil'Jaden Que eran tres Tres heredados De ahí Los más poderosos Cada uno se ha ocupado De una cosa Y tal Y entonces Sargeras Como Demonio inteligente que es Demonio no Como titán caído Inteligente que es Pues Intentó Engañarlos Y entonces Les prometió Lo que suelen prometer Siempre Que es Un poder inimaginable Y muchas mujeres Una fuerza Exacto tío Vamos a ser Y muchas mujeres Draenei Con muchos tentáculos Exacto tío Y entonces Pues eso Aceptaron Kil'Jaden Y Archimonde Belen Como se olía Que esto no iba Para No iba para Buen puerto Pues lo que hizo fue Reunir a todos Los heredars Que no No iban a aceptar Lo que decía Sargeras Y escapar de Argus Escapar Y Kil'Jaden Y Archimonde Pues sucumbieron Y son lo que son ahora Gente Que sabéis que Archimonde Ha sido el último Boss de De Draenor Y entonces Ahí está la diferencia Entre Draenei Y Heredar Porque los Draenei Hay que Son Heredar Pero son los que No fueron corruptos Los que Los que no sucumbieron Antes Sargeras Algo así como Los que huyeron Los exiliados De su propio planeta Exiliados Esos son los Draenei Y son los que tenemos nosotros Y conocemos nosotros Los que nos hacemos Pero realmente La raza de Argus Son los Heredar Que son los que se quedaron allí Que son exactamente igual Evidentemente Pero se tienen Esos dos nombres Luego al sucumbir a la legión Pues sigue se transformar un poco Y son como más rojos Si demonios Porque Archimonde Por ejemplo Era un Heredar Pero fijaros como es En realidad Es un pazo demonio inmenso O sea que Pero bueno Ahí lo tenéis Entonces Lo dicho Tenemos a los elfos de sangre Por un lado Con Luna Argenta Que es una ciudad Que meten en esta expansión Y luego tenemos Y luego tenemos a los Draenei Exodar Y que son los alienígenas Que llegan desde Desde Argus Bueno Eh ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? En En Burning Crusade ¿Qué es lo que pasa en la expansión? ¿Cuál es la historia de la expansión? A ver Es bastante larga Pero Empecemos por el principio El portal Está sufriendo Una especie de turbulencias Porque el portal Hasta entonces Ha estado apagado No ha pasado nada Ya sabemos todos Que los orcos Están en Azeroth Todo lo que pasó Todo el rollo Que si habéis visto La película de Warcraft Que seguramente muchos Ya la habéis visto Pues conecta un poco Con esa historia El portal se vuelve a abrir No se sabe muy bien Como No te lo explican mucho Al principio Pero sufre una especie De turbulencias Y Empiezan a salir demonios Empiezan a entrar Demonios Hacia Azeroth Entonces Por primera vez En todo el juego Si no estoy equivocado yo No sé si antes Se llegó a unir Pero creo que no Se une la horda Y la alianza Para luchar contra esos demonios Y eso Bueno En el juego genera Un poquito de Polémica Porque claro Unirte con El que ha sido tu enemigo Durante Tres o cuatro años Bueno Un par de años Porque la expansión Salió a los dos años Creo que Se estrenó el WoW Y se unen Contra un enemigo común Por así decirlo Eso fueron Unas especies De preventos Como los que tenemos A día de hoy Con legión Las invasiones y tal Venían demonios Los matamos y tal El día que salió La expansión Se abre ese portal Y somos nosotros No la legión Los que entramos al portal No es que venga la legión aquí Nosotros vamos hacia Terrayende Bien ¿Qué es Terrayende? Eso os lo puedo explicar Máquina que sabe un poquillo más Sí, Terrayende Los que habéis jugado A Draenor Imagino que lo sabéis Lo que pasa es que En Draenor Vamos como a otra dimensión Y eso ya es Claro, vamos al pasado En cosas extrañas Que yo no controlo bien Pero vamos Terrayende Que sabáis Draenor es básicamente El pasado, ¿no? O sea Y bueno, de Terrayende Pero no El primer rey ex-anime O el rey ex-anime original Vamos a ir matando aquí Es Nerthul Y básicamente Lo que pasa con Nerthul Es que Es un chaval orco muy poderoso Que estaba en Draenor Draenor es el mundo de los orcos Y no sé si fue Kiljaeden o Archimonde Creo que fue Kiljaeden Le engañó Y le dijo que O se protegía Y utilizaba la magia de La magia vil La magia de Amónica O los O los Draenade Los iban a invadir Y entonces Acepta Acepta Digamos aceptar ese poder Que le iba a volver más fuerte Y tal En general Yo creo que Básicamente es un engaño De Archimonde Lo engaña Sí, la acepta Porque Los Draenei Ya habían llegado Por aquel entonces A Draenor Y habían conquistado Algunas zonas Entonces el tío Estaba ahí como Con la mosca detrás De la oreja De que los Draenei Eran un poco malos Y tal Pero en realidad Solo habían llegado Y habían tomado Algunos territorios Porque necesitan Colocarse en algún lado Pero no tenían intención De invadir este planeta Y nada por el estilo Entonces Como no se fía de ellos Pues Como que dice Oye Vamos a Aprender la magia demoníaca Esta La magia vil Que es precisamente Muy parecido A lo que le pasa A Gul'dan ¿No? Y por si acaso ¿Sabes lo que te quiero decir? Y Ahí se empieza Todo el tema De Nerthul Y entonces Cuando Cuando Kildiard ya No lo necesita más Lo que hace Es que lo mata Pero Se queda con su espíritu Se queda con su alma Y este alma o espíritu Lo mete dentro De una armadura Y esa armadura Es la que luego Se pone Arthas Que si no me equivoco Es el casco Es el casco El que lleva dentro Al rey ex anime Que es Nerthul Se lo pone Arthas Y entonces Arthas Se convierte en el El líder de la plaga Y en el rey ex anime Aquí hay que marcar algo ¿No? Sí hay que matar aquí Vale Ah ya está ¿Te has cogido cuenta? Sí ¿Pero no has cogido una antorcha? No Yo he marcado No sé qué mierda Ah pues eso Entonces Es otra misión Ok ¿Pero está con toda ti La torre que he marcado yo? Sí, sí, sí Torre de heladera Hay que marcar esta también Mira a ver si puedes venir Y darle A un Baliza de humo Ahí está Ahí está Continúa por favor No ya está eso Y entonces Para que sepáis Que el rey ex anime Principal digamos El rey ex anime real Es Nerthul Y hablaremos de eso más Cuando lleguemos al skin Porque es la base Porque esa trama Empieza ahí Exactamente Entonces bueno Eso es más o menos Cómo empieza El tema de la expansión Que se une la horda La alianza Te avisan el portal Y se encuentran Este fregado Aquí básicamente ¿Qué pasa? Que aquí hay un tío Que Que bueno Que el ave Que lo ha Vamos Conquistado Por así decirlo Que es mumajete Y que muchos recordaréis Que es Illidan Illidan Es por así decirlo El primero que llega aquí No el primero Pero De los que conocemos Y tal Él escapa aquí Porque Detrás de él ¿Quién le estaba persiguiendo? ¿Quién perseguía a Illidan? Que le quería matar No sé muy bien de aquí huir No sé muy bien de aquí huir Creo que de kill de aeden ¿No? Huía de kill de aeden Creo Puede ser Puede ser Huía de alguien Y se vino para acá ¿Vale? Para estar tranquilo En cinco años Illidan se hizo con todo esto Gente Se autoprogramó señor Se autoprogramó señor De este sitio Se hizo con toda esta zona Y aquí Pues claro Cuando vienes Illidan se cabrea Porque dice No solo me habéis echado de ahí Me llamáis el traidor El no sé qué El no sé cuánto Si no que ahora vais a venir a mi mundo Pues os vais a cagar Y la expansión pues gira en torno A empezar a ir Al templo oscuro A matar a Al señor Illidan Que se ha hecho Con todo esta Con todo este mundo Y él te espera En el templo En el templo oscuro Entonces bueno Es una expansión muy fuerte Precisamente porque Illidan Es un personaje muy icónico De esta saga Claro en Warcraft salió En Warcraft 2 Warcraft 3 Personaje importantísimo Y Illidan Tiene aquí un ejército De la hostia Gente Porque tiene aquí Unos orcos corruptos Que son precisamente Estos Los de foso sangrante Que estamos matando ahora mismo Que son orcos Corrompidos por la sangre De Mazzeridion Que es el Uno de los enemigos Más importantes también De esta expansión Que yo lo recuerdo Tío Y era súper chungo eso Pero súper chungo Matar a ese cabrón Era muy muy difícil Y que más cosas Tío Podemos contar Porque Es que hay mucho más Pero mucho mucho más En esta expansión Había un montón de raids Tío Yo me acuerdo de Karazhan Que es una raid Mitiquísima Pero mitiquísima Es verdad Es verdad Y era muy chunga Y luego está la última Raid Que yo creo que es la más chunga De todas Que es la de Kaelzas Y Kaeljaeden Que es Claro Esa sudamos sangre Tío Para hacerla O sea Esa fue muy chunga En el trailer sale Illidan Y es como si fuera el final boss De la expansión Pero realmente Los que la jugamos No fue el final boss Realmente Illidan se mató pronto Yo creo tío Si si Fue muy pronto Fue pronto Y se hizo todo el contenido El juego Y la segunda raid La sacaron en plan sorpresa O sea No en la segunda Sino la tercera Creo que fue ya Porque la primera Que yo recuerdo Era la de Maceridion Si no recuerdo mal Estaba Karazhan Y luego estaban otras raids Que eran como más pequeñas Pero bastante importantes Estaban a Luego vino El templo oscuro La de Krul tío Había un montón Luego vino el Bueno es que había bosses Creo que Maceridion Era un boss No era una raid O sea Se hacía raid Pero era un boss Simplemente Exacto Krul también Eran dos bosses Exactamente Entrabas a la zona Y lo matabas Y punto Había que hacer un evento De la hostia Para matarlo evidentemente Pero que era Que era lo que os digo Y luego pues metieron El templo oscuro El templo oscuro Ya fue la raid De la hostia Se hizo el templo oscuro Y Blizzard sacó Lo que vino a ser La fuente Del sol Creo que fue Creo que se llamaba así La sagrada fuente del sol O algo así Creo que se llamó Y bueno Pasó todo lo de Caelzas Pasó todo lo de Kiljaeden Y eso lo explicaremos En el siguiente vídeo Seguramente Vale Para no liaros mucho Pero bueno Lo que tenéis que saber Es que esta primera expansión Hay dos nuevas razas Que ya las conocemos Los Elfo de Sangre Los Drainage Que son los Alien Que se alían Con la alianza Claro Es que son Alien tío Entregamos aquí No vamos a hacer La siguiente Y poco más Que más cosillas tío Que bueno Que entramos en este mundo Que esto está todo destruido Que esto era el antiguo Draenor El mundo de los orcos Y está reventado Por todos lados Por culpa de Fue Nerful El que lo destrozó todo Empezó a abrir No sé si portales Dimensionales Y mierdas Y los reventó todo Empezó a llegar La legión ardiente Todo porque lo había engañado El coleguita este El Kilyaede Y como veis Pues tú entras Y te das cuenta Que todo está controlado Por la legión ardiente Y este mundo Pues está reventado Y aquí es donde sucede todo Gente Ni más ni menos O sea Aquí es donde empieza a suceder todo Tenemos el mapa Que como podéis ver Estamos ahora mismo En la península del fuego infernal Aquí es donde se empieza Y luego tenemos Tormenta bisal Montaña de filo Espada La marisma Nagran Nagran a mí me parece Una de las zonas más bonitas De todo el juego No de la expansión De todo el puto juego O sea Es una de mis zonas favoritas Es inmensa Grandísima Con un montón de animales Me encanta Me gusta mucho Nagran Está muy guapa Que por eso Nagran Por ejemplo Se repite luego Se repite luego en Draenor Claro Realmente Todas las zonas Se repiten Todas las zonas Tienen otros nombres Si os fijáis en el mapa Tenemos aquí Terrayende ¿Vale? Y luego tenemos Draenor Fijaros eh Terrayende Fijaros como es Nos vamos a Draenor Fijaros como es O sea Realmente Si os dais cuenta Es el mundo unido Por así decirlo Y aquí está Destrozado Algunas zonas Mira la tormenta bisal Como está Y algunas zonas Pues son realmente Las mismas El valle de sombra luna Fijaros Aquí lo tenemos Terrayende Valle de sombra luna Aquí lo tenemos también ¿Vale? Y aquí está El templo oscuro ¿Estás en el mapa no ahora? Si En Draenor En el valle de sombra luna Sale Templo de Karabor Con ese nombre Donde está el templo oscuro Draenor Sombra luna El templo de Karabor Si Que antes era el templo oscuro Eso es Bueno antes no Después fue el templo oscuro Exacto Que luego Templo oscuro es aquí Que todo eso Lo corrompe y Lidán Que va para allá Y dice Venga Esto es mío ¿Sabes lo que te digo? Es como el anuncio este De esto antes Esto era campo ¿No? Pues llega Lidán Y dice Esto antes era todo mío ¿Sabes? La lía parda Y bueno De eso va un poquito La La expansión esta O sea Os podemos contar mucho más Pero lo que pasa Que no queremos tampoco meter Hemos dicho Que más o menos Nos vamos a meter la mitad De la información Porque si no Nos vamos a volver locos Porque realmente Es mucho contenido Entonces bueno Lo que vamos a hacer nosotros ahora Gente Ya hablando un poquito más No de la expansión Si de nosotros Es subir Es subir Porque estas misiones Dan muchísima experiencia Ahora mismo Se suben muy pronto Si puedes venir al nivel 58 Y Y vamos a intentar Pues ir llegando De zona en zona Hasta Llegar a A las siguientes Entonces supongo que Que haremos otro vídeo más De la Burning Crusade Tenemos pensado Hacer un par de vídeos Este de entrada Y otro más adelante Explicando un poquito Todo lo de Caelzas Y lo de Kil'jaeden Y las raids que faltaban Y como se cierra La historia de esta expansión ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer Eso es lo que tenemos Más o menos pensado Y bueno Vamos a subir Un poquitín Que por cierto Si estáis subiendo de nivel ahora Y estáis viendo Este vídeo Estáis viendo más o menos Si hay que subirse Hay que hablar con este creo Eso es Si estáis leviando también Un personaje ahora Mucho ojito con el tema Del preparche Porque nosotros Hemos averiguado Que yendo a las invasiones Aunque en teoría Son para nivel 110 Si tú vas Y te quedas ahí Y apoyas lo que puedas Te dan experiencia gente Y te dan mucha experiencia Bastante tío Pero mucha eh Un nivel y medio Subes tranquilamente Porque además Se adapta a tu nivel La invasión Que eso es la hostia O sea Hay una invasión en Tanaris Por ejemplo Y tú tranquilamente Te haces la invasión Hay que tirar bombas eh Si 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 Vale Pues tírala tú Que me cuenta a mí Pues cuando la Cuando Joder lo diré Cuando llegas A una zona Y hay una invasión Si es de nivel 40 Esa zona Pues Y tú eres O sea De nivel 40 No sé si es de zona O es de tu personaje Yo creo que es del personaje Seguro Si es del personaje Entonces si tú vas con Con nivel 20 Por ejemplo La invasión Tú la vas a ver A nivel 20 Ya está O sea Todos los bichos eh Todos Son élites Y te pueden reventar eh Pero son nivel 20 Que es lo bueno Que les revientas tú también a ellos Lo único que no ves a nivel 20 Es el boss Que es nivel Que no le ves No ves que nivel es Pero si que le puedes hacer daño Al boss Que es lo bueno O sea No te pienses que le pegas Y no le haces daño Le haces un poquito de daño Entonces Si veis invasiones Hacedlas Porque dan muchísima experiencia Muchísima Si estáis leveleando Os viene de puta madre Y si no estáis leveleando Pues bueno Las tenéis ahí Para conseguir Los cristales esos Que están dando Y creo que también Traen cofres Que los abres Y te dan skin únicas Que luego no van a estar ¿No? Exacto Te dan los cofres Con armas Y las skins En teoría No se podrán conseguir después O sea Que ojo Para hacer eso Luego la transmutación Y las cosillas Gente También sacárselo Aunque no te gusten del todo Ya sabes Lo tienes Y si en algún momento Te la quieres poner Ya te la pondrás Venga vámonos Conoce a tu enemigo Conoce a tu enemigo Aquí recuerdo Que metieron en esta expansión ¿Ves esas torres que hay ahí? Ah sí Aquí había PvP Aquí había PvP Gente Esas torres Se tenían que conseguir El control Te hacías con el control de ellas Y no me acuerdo Si daban una bonificación Al que las tenía O algo así Y aquí había hostias Aquí había hostias También en Nagrand ¿Te acuerdas en Nagrand? Sí En Ala Me acuerdo Hostia me acaba de venir el recuerdo Por ahí volando y tirando bombas Es que en esta expansión Se vivieron cosas muy épicas Y en Ala Era como un pueblo Una ciudad Que se controlaba Si la invadías En tu facción Y ahí luego habían vendedores Y tal Volaba un huevo Te juro que no me acordaba Me acabo de acordar ahora Tenías que controlarla Y ibas y comprabas Cosas que vendían allí Básicamente Recuerdo que vendían Una espada azul Una escuda azul Yo me acuerdo Me acuerdo Una montura Un Talbuk O Tabluk No sé muy bien cómo se llama Un Talbuk Un Talbuk Creo que era así O sea que sí La expansión fue la hostia Y bueno Lo que tenemos pensado hacer Para que lo sepáis Es que en los siguientes vídeos En el siguiente En concreto Justo el siguiente Esperamos ser ya casi 70 ¿Vale? A lo mejor Seamos 65 67 68 Pero lo que haremos será Acabar De hablar de Burning Crusade ¿Vale? El final de la historia Cómo se cierra esta expansión y tal Y luego pues nos iremos a la siguiente Al East King Y hablaremos del East King Igual que hemos hablado hoy de esta Y así yo creo Que esto le va a servir Mucha gente Que no conoce el lore Para absolutamente nada Y lo quiere entender ahora Y lo quiere conocer Porque así hemos estado todos En muchos juegos Y demás Entonces es bueno Que Que bueno Que os enteréis y tal Porque va a salir Legión Y para antes de que salga Legión Nosotros hemos subido ya todos estos vídeos Y yo creo que estaremos Al día con la historia Espero que sí Pero vaya No somos lore masters Ni pretendemos serlo Es como una pequeña introducción Y ahora a partir de aquí A quien le interese más Hay un montón de información gente Hay un montón de detalles Mucho más de detalles Que seguramente no digamos Lo que sea Porque no Tampoco queremos Es que No hemos estado hablando Y hemos dicho Es que tampoco vamos a dar el tostón con todo Porque si no Te vuelves loco ¿Sabes? Y no da para un par de vídeos Da para muchos más Ese es el problema Claro es que El lore O sea Empiezas a Te empiezas a hablar de un tema Te sale un personaje Dices ¿Este quién será? Te pones a investigar sobre él Este le corrompió No sé quién Dices ¿Este quién será? Y te vas yendo para atrás Para atrás Y el lore es impresionante Claro Es lo que tiene este juego Lo más grande que tiene el juego Entonces básicamente Lo que haremos será Un resumen De todo lo que pasó en la expansión De cómo se cerró Realmente lo importante Lo que debéis de saber Sí o sí ¿Sabes? Para que no os pille el toro luego Y bueno Creo que Creo que va a estar bien Así que nada chicos Si Si esta Si este vídeo Esta explicación Que estamos haciendo Máquina y yo Os ha servido Y os gusta Pues ya sabéis Le podéis dar a like ahí Y dejarlo en los comentarios También Si queréis agregar algo más Vosotros a todo esto Que hemos dicho En plan Oye pues Se os ha olvidado de comentar esto Que también fue importante En la expansión Podéis esperar el siguiente vídeo Que seguramente A lo mejor Comentamos cosas Que estáis pensando vosotros ahora Y o también podéis comentar cosas De lo que De lo que ya hemos dicho ¿Vale? Y detallarlas un poco más Lo que vosotros queráis Pero sobre todo me interesa Que nos digáis Que os parece Más o menos La temática del vídeo ¿Vale? Porque hombre Nosotros hemos pensado En hacerlo así Porque creemos que puede ser Como Muy buena idea Para Para toda esa gente Que está empezando ahora El WoW O que Yo entiendo que hay mucha gente Por ejemplo Máquina no jugaba El WoW Al principio Yo sí Y hay muchísima gente Como tú Sabes Que el WoW Tiene 12 años Tío Que mucha gente Que ha empezado hace 5 6 7 Entonces claro Se han perdido Todas las expansiones Todas las Sabes Una parte muy importante De la historia Y posiblemente esto Le venga muy bien ¿Cuándo empezaste tú En el WoW? Yo Una semana después De salir la Burnin O sea Yo salí la Burnin Creo que en enero O así Y a la semana Yo estaba jugando Pero claro Tuve que subir de nivel Y de la Burnin De la Burnin Lo que es la Burnin El principio Y más o menos la mitad No me enteré bien Claro Y luego que además La gente no se interesaba Por el lore La fiebre del lore Quieras que no ha venido ahora Con la peli Y todo el rollo O sea Mucha gente le interesaba Y todos lo buscábamos Y queríamos hacerlo Pero la fiebre del lore Como tal Es ahora Con las películas Y con Legión Porque también Legión Está haciendo que Sabes Que la gente quiera Entenderlo Porque como Se ha dado cuenta Blizzard De el lore tan bueno Y tan potente que tiene El WoW Pues lo están potenciando Al máximo Y es normal Que la gente se quiera enterar Claro Con la vuelta de Illidan Además Sabes Que es un personaje Que todo el mundo conoce Por poco que sepas del lore Lo conoces Una cosa muy importante De esta expansión Gente De Burnin Es que está muy relacionada Con lo que vamos a ver En Legión Realmente Sabes que Es prácticamente Lo que vamos a ver Por ejemplo A Illidan No se le mata Ya habéis visto Lo que pasa Y esto pasa aquí Sabéis Entonces Ojito Ojito Porque todo esto Está relacionado Ya hablaremos un poquito más En la segunda parte del vídeo De cómo acaba Illidan De qué es lo que pasa Y la relación que tiene Pues con lo que está pasando Actualmente en Legión Que es que Es lo que os digo Esta expansión va directamente Relacionada con Con lo que va a pasar Dentro de De muy poquito De un par de semanas En Legión De hecho en Legión Creo que tú has subido El vídeo De Cazador de Demonios ¿No? Sí Ahí en la cinemática Una de las primeras Que sale Illidan Correcto En ese Digamos En ese periodo de tiempo Es cuando Nosotros estaríamos En la Burnin Atacando a Illidan En el Templo Oscuro O sea que está todo Hiper relacionado Y está todo enlazado Si volvéis a ver ese vídeo Os daréis cuenta En la cinemática De lo que está hablando Máquina Y es que está Muy bien enlazado Gente También es cierto Que hay ciertas cosas Que las han ido cambiando Que hicieron como Un pequeño reinicio Del lore No reinicio Sino cambios Y hay algunas cosas Cambiadas No demasiado ¿Sabes? Los podéis enterar fácilmente Pero si alguna cosa Nos cuadra Quizás sea porque Lo han cambiado Que lo han hecho Sí, a la hora de cerrar Ir cerrando digamos temas Pues para cerrar un tema A lo mejor tenían que retocar Algo de por ahí Algo de por allá Claro Entonces hay cosas Que han ido cambiando un poco De hecho si os compráis El libro El libro de crónicas Eso sí que ya es El lore canon O sea es El lore oficial De ahora De hecho mucha gente Se lo está leyendo Pues ve que hay un montón Sí, os recomiendo Que lo leáis Si podéis comprarlo Crónicas 1 Si podéis comprarlo Antes de que salga Legión Y leerlo Sería la hostia Porque os vais a enterar De todo Y es que además Blizzard se ha dado cuenta De eso De lo que os he dicho Que el lore Tiene un potencial Enorme Y han dicho Pues bueno Pues en Legión Vamos a tirar La casa por la ventana Con el lore Y es que se nota No se nota en Legión Gente Es que se nota Hasta en el preparche Ya En el preparche ya flipa ¿Sabes? Y dices Madre mía De hecho Para mí Es el puto mejor preparche Que ha sacado Blizzard Pero de largo Y lo que se disfruta El juego Cuando conoces el lore Es impresionante Es otro nivel De hacer la misión Del Warrior Fury Del artefacto Y no enterarme De quién era Helia Y no enterarme De por qué iba A la sede de Clash Y todo De repente Saberlo todo O ir a una raid Y saber quiénes son Los enemigos Que yo antes iba A la raid A darle a los botones En plan Que hay que matar a ese Y ese que un coño Me la suda Voy a matarlo Y punto ¿Sabes lo que te quiero decir? Por el equipo Por el equipo Y ahora disfruta mucho más Se disfruta muchísimo más El juego Evidentemente Porque además Fuésemos a decir Que es un juego En plan Que bueno Que el lore te da igual Porque tampoco es muy bueno Y no sé qué Pero es que el lore Del Warcraft Que es brutal ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro Es simplemente Lo más crema que hay Entonces Claro Saberlo Pues yo creo que es Lo más disfrutable De hecho Que tiene este juego El lore Pero hay que saberlo Hay que saberlo Pues nada Vamos a hacer esta misión Gente Que nos quedan unos gusanillos Y lo vamos a ir dejando por aquí Nosotros ya sabéis Tenemos trabajito que hacer Seguir subiendo Se sube rápido Se sube bien Desde que hemos llegado Tres o cuatro misiones Y las estamos haciendo tranquilos Porque normalmente Vamos a un ritmo mucho más alto Pero claro Como estamos hablando Y comentando Y no sé qué Y no sé cuánto Pues estamos Yendo un poquito lentos Y lo vamos a Y ahora enseguida Empezaremos a hacer Las mazmorras De esta Esta expansión La de península Del fuego Esta la que hay aquí Es brutal Está muy guapa Sí, hay burallas Luego esta horno Es que está al lado Hay un montón Tío Y luego a mí también Las que me gustan mucho Son las de Outing Down Tío Están muy guays también Ah, sí, sí, sí Me acuerdo Vale, a ver Hostia Están guapísimas Tío Ahora me estoy acordando De ellas Están muy guapas Tumbas de manadas Tumbas de manadas Salas CT Sí, tío Lo drainé Sí, sí, sí Es todo ese De ser Estos hay que matarlos Eh, no Estos creo que no Vale Falta un par de gusanitos Sí Que tienen que estar por allí A ver, me monto Vamos todo el rato montados Aquí los dos En la misma montura Mira, alto izquierda Opa Y bueno De momento, gente Pues la clase mía Muy bien, eh Pega unas hostias Que te cagas A Maquina también Le está gustando mucho La suya Así que Estamos disfrutando bastante Estamos aprendiendo muchísimo De Lore Que ya sabíamos Pero cosas que se nos escapaban Porque como las empiezas A aprender ahora Muchas de ellas Os las aprendiste antes Pues ahora te das cuenta De muchas cositas Y la verdad es que Estamos disfrutando bastante De ir subiendo los personajes Doné Pues vámonos Vale, habrá que ir ahí al medio Y pillar Los horquitos Pues eso Lo vamos a ir dejando Ya por aquí, gente Nosotros vamos a quedarnos aquí En Terrayende El mundo destruido Vamos a ir Completando algunas Misiones Y a seguir subiendo Espero que os haya gustado el vídeo Como os digo Ya sabéis que tenéis ahí El botón de like Por si os gusta Esta forma de De bueno De comentar los vídeos Para que os enteréis De que va a ir cada expansión Pensamos hacerlas con todas Incluso con Draenor Aunque ya lo sepáis Pero Habrá gente a lo mejor Que ha empezado ahora en Legión Y también lo comentaremos Y Y ya os digo Todavía falta Que cerremos un poquito Eh, hay un mapa ahí Que hay que coger ¿Te das cuenta? ¿No lo ves? Sí Pero no me sale nada Para coger, tío ¿Ah, no? ¿A ti sí? A mí me sale en amarillo Pero no lo puedo coger ¿Y por qué me sale en amarillo? Ni idea Bueno, pues nada Vámonos Y... Y... Mira, aquí sí que me salen Cosas para coger Del suelo Sí, esto sí Y nada más Gente, que os lo he dicho Que si os ha gustado Pues ya sabéis Le podéis dar a like Comentar también Que os ha parecido Este tipo de vídeos Si vosotros conocíais Algo de Burning Crusade Y... Y... Lo podéis aportar al vídeo Pues mejor Si no conocíais nada Y... Os parece bien Y os ha gustado el vídeo Pues lo mismo Y ya está Simplemente queremos saber Vuestra opinión Acerca de este tipo de vídeos Porque... Porque bueno Creemos que... Que lo vamos a hacer Con todas las demás expansiones Y que os puede llegar a gustar Mucho Así que nada, chavales Nos despedimos aquí ya Nos vemos en el siguiente vídeo Y recordad que os dejo siempre En la descripción de... Del canal de Máquina Por si os queréis suscribir a su canal Que también sube WoW Por supuesto Eh... Os la dejo ahí debajo Hasta pronto Chao Chao